Distrito Electoral Jujuy, Alejandro Ariel Vilca, Fórmula 1. Le pedimos a Gustavo Bowid que se vaya preparando. Alejandro Ariel Vilca, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por el sacrificado y combativo pueblo jujeño, por la rebelión de los oprimidos contra el sistema capitalista y por la resistencia de los más de 500 años de nuestros pueblos originarios, Jaya, sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria lo demanden. Lo invito a ocupar su banca.